Bueno amigos, estamos en la parte número 15 de Resident Evil, casi digo ser una leyenda A ver, a ver, vamos a ponernos la shotgun Así que se viene la trampa Ahí está, oh, malditos, ahora se vienen los monjes Y también esa cosa fea Ay, que un chato, ya saben que, oh, hijo de esa madre, cuidado No, uff Mira este maldito A ver Ay, otra vez, que hijo de la madre, saben que Miren, no me jodas, a ver, curita A ver, el huevito, huevito Maldito, fuera de acá, fuera de acá Ay, no me jodas, otra vez, como me agarró Dios mío A ver, get out Get out Get out Sal de ahí A ver Veamos A ver, ok, ok, ahora sí, ahora sí Tenemos a un A dos aquí A ver, acércate Please, que no le salga Que no le salga Porque al parecer no le salió la cosa esa A ver A ver Ahí está Listo De un balazo A ver, a ver Tenemos aquí El flash Granate Y aquí está este pinche wey Que tenemos que meterle Que dispararle en la espalda, ¿no? A ver A ver Volteate Volteate Please La mandé a volar con mi rifle A ver, amigo Volteate Ahí está Ya te vi Ahí está Ay, ahí está A ver No puedes encontrarme Ya que eres ciego Ahora sale este monque Vamos a ver La cabecita Oh my Cómo se lo huela Cómo se lo huela A ver, a ver Volteate Volteate Basura Ahí está En la espalda Le bajó otro pelón Pero cómo Cómo no le hace daño, miren O sea Le mete sus garras Y no le hace daño Al Al monje O sea No la agarra No tiene sentido, de verdad A ver A ver Ahí está Ahí va a salir el El pelón este A ver Cuidado, cuidado Maldita cosa Shotgun A ver, ahí está Bueno, pero el tiempo Maldito Ahora sí Metralleta para matar una vez Corre, corre, corre A ver Nos dio más shotgun Ahí está, ahí está Ahí está Shhh No hagan bulla No hagan bulla No hagan bulla Toma Oh, ahí está Adiós amigo Y bajo uno más Le metemos pistola Vamos a ver Para no gastar balas Ahí está Mátalo Ahora sí Le metemos un cuchillo Una Dos Tres Otra vez Este maldito bicho Cuidado, cuidado No me te lanzes a cosas Cuidado No Maldito Bicho A ver, a ver Otra opción No me dejas Ya muérete A ver Muérete Nos dio más shotgun A ver Tenemos Este tesoro 15.000 por matar esta cosa Pueden creerlo Así que Tenemos No, por acá no Por acá no Nos tenemos que ir A ver Déjame ver Déjame ver Por aquí No, por aquí era Rompieron el La botella Veamos Por arriba tampoco Por aquí tampoco ¿Por dónde es? Ok Entonces vamos a buscarla Ahí está creo Aquí la vi Ahí está A ver amigos A ver Esta parte Ya me acuerdo Vamos a recargar Vamos a recargar Say hi Say hi Hello Otra más A ver A ver A ver A ver A ver Y le salió El maldito bicho Adiós Así que me quedé sin balas De la De la rifle A ver A ver A ver Ahí está El maldito monje Ya se dio cuenta A ver Veamos quién sube Y por mientras Vamos a buscar Más munición Ay dios mío A ver Las balitas Para la rifle Ahí está El otro huevón Ya está subiendo A ver Le metemos Un Una pistolita Para ahorrar Munición Ahí está Ahora cuchillito Uno Dos Tres Cuatro Se acabó A ver Cógelo Cógelo A ver A ver ¿Dónde está El bicho? A ver No más ali parece Así que Por aquí Se puede entrar A ver Así que No nos queda Otra más Que tener Que subir O que bajar Perdón A ver Eh ¿Dónde está El bicho? El bicho Se desapareció Así no más ¿No? Estaba ahí creo ¿No? A ver Este huevón Hay que meter Una bala Para que no nos Moleste Me muere Teo Mira En la cabeza Así no más Creo que aquí Hay una palanca ¿No? Ahí está Lo operamos Y Parece que Ahí está La escalera Okidoki Okidoki Vamos a ver Más Munición Tesoro 800 Subimos Ahora sí Vamos a Recargar Ya que Me parece Que aquí salen Los malditos monjes Ahí está A ver A ver Arriba 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 Miren A ver Descidete Y no se murió Dos Tres Ahí está A ver Volteamos ¿Quién viene? Jajajaja A ver 1500 Ahora viene El pelón Y acá Este Cuchillito Listo Lo terminamos A ver 1300 Aquí que tenemos Más tesoro A ver Vamos a buscar Al Al mercante Al buhonero Pero antes Tenemos que volver Para poder Encontrar Más tesoros Y también Más municiones Me parece Que aquí tenemos El lanzacohetes ¿No? Ya te vi Ya te vi Maldito A ver A ver Un shotgun Perdón Un rifle Y está cubierto Con su máscara ¿No? Listo A ver A ver A ver Vamos a ver Tenemos Incendiaria Munición Para la Pistola Y no tenemos Para la Rocket Launcher Quiero agarrar El otro Ahí está Flash Granate La shotgun Y también A ver A ver A ver A ver La rifle Ahora ¿Cómo agarro La La Las acohetes Eh Mira este cabrón Con la pistola A ver Uh En la pierna A ver amigo Adiós Que te vaya bien 1500 Así que ¿Cómo hago para poder agarrar Ese lanzacohetes ¿No? La verdad Que ocupa mucho espacio Pero No creo que lo necesite O sea Me gustaría matar a los A los jefes Con armas Armas normales ¿No? Ya que Es muy fácil Matarlos con lanzacohetes Pero No lo sé Puede ser ¿Sabes qué? Que lo agarre Y después lo venda Al mercante ¿No? Ya que la verdad Este Más que nada Por el Por el espacio Te agarra bastante espacio Ese lanzacohetes Vamos a vender A ver Nada más parece ¿No? Así que Vamos a comprar El Ah Miren 73.000 Así que Solamente nos queda Comprar el Case Largo ¿No? A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para vender Tenemos Me parece que nada A ver Para Recargar No tenemos Nada tampoco A ver A ver Vamos a acomodar esto Lo ponemos Esto abajo Para acomodar También el El lanzacohetes A ver A ver A ver Recargamos Ahora Vamos a acomodar Esto ¿Dónde Lo ponemos? Esto De abajo Ahí está Esto También Lo ponemos Aquí ¿Y ahora Cómo hacemos Para poner esto? ¿Cómo ¿Cómo lo ponemos? Porque No creo Que me alcance Ah A ver Por aquí Puede ser Esto lo ponemos Aquí O Abajito Ahí está Esto lo ponemos Aquí Abajito Y la granada Lo ponemos Aquí Así que Creo que Estaría A ver A ver A ver Esto arriba Y esto Allá Ahí está Y esto Lo ponemos aquí Yo creo que Ahora sí De verdad Me parece Que ahora sí Va a alcanzar Ahí está A ver Vamos a ver Si podemos O no Meter El Laza cohetes ¿No? Y después Venderlo Al mercante Yo sé Que es una mala idea Pero o sea Me gustaría matar A los jefes Con armas normales ¿No? Porque Matarlos Con el lanzacohete Es pero muy fácil Ahí está Ya alcanzó Ahora vamos A venderlo A ver Abrimos la puerta Tenemos como Cinco De las Granadas Incendiarias Ahora sí Vamos a Venderlo A ver ¿Cuánto Me lo van a vender? ¿O cuánto Lo voy a Este A vender A quince mil Ay Qué bueno Para tener Más Más cash Así que Lo guardamos Estamos ya Creo ya En la mitad ¿No? Por ahí Más o menos Vamos a ver Muchachos Estamos en Resident Evil Parte número Quince Esta parte La verdad Me da mucha pena Ya saben Cuál es Bueno Leon I got it No No Maldito No Basura Miren Una basura Ese huevón Te voy a mandar Con diez negros Para que te la No me jodas Qué basura Ese huevón En serio Qué basura Ahora que tengo El sample No me sirve No me sirve ¡Sadler! Mi chico Salazar Te asegurará Que te siga Lo mismo Fete Quiero Quiero Conmigo Lois Soy Un investigador Hacido Por Sadler He Found out What I was up to Don't talk Here It should suppress Growth of the parasite The sample Sadler took it You have to get it back No Luis Así que amigos Se nos fue Luis, Luis Ceda Y ahora tenemos que salvar a la antipática de Ashley A ver, a ver, a ver A ver Ashley Tenemos ahora que salvarte Of course Pagarán por tu muerte, Luis Lo prometo No, Luis, ¿por qué? ¿por qué te fuiste? ¿Lo escucharon o no? Ay, qué pesada Qué pesada la Ashley, de verdad A ver Vamos a irnos por ¿Qué? No puedo dejar a Ashley Qué mamada, de verdad Yo que tú me iría nomás ya De regreso con la hada Pero tenemos que salvar a Ashley Ya cállate, por Dios Ahorita, espérate Tengo que uso Tratando de agarrar las armas, ¿no? Para matar a los monjos Ahí está Una hierbita Cinco mil, creo Ahí está Yes Así se hace el Leon El diamante A ver, vamos a irnos a otra Oh, esta parte de aquí ya era lo que... Ok, ok Sorry, sorry A ver Estoy buscando la manera de poder Dejar a Ashley Pero, al parecer, no va a poder Ok, Ashley, a ver Por favor Ah, como grita Ah 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 A ver, a ver Después, Pipo 18, por favor Dejue a tu experiencia de muerte ¡No! ¡Ashley, salga de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Pero córrete, peo huevo! No seas monga Esta que te dice que... Que te salgas de ahí Y se quede ahí la tarada Dios mío, ¿ah? Ahí está A ver, a ver Mételo un... En la cabeza Hay que tener cuidado porque si le disparas a Ashley Pierdes, ¿ah? Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver A ver Otro monje La cabeza Adiós, amigo ¡Ashley, ponte a un lado, por favor! Ahora sí, a ver Corre, corre, corre ¡Haz algo, apúrate! No te quedes parada ahí ¡Por Dios, Ashley! La puerta está cerrada, no puedo abrirlo ¡Mátalo! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, a ver, a ver, ahí está Ahí se viene... ¡Oh, maldición! Ahí se viene el maldito ¡Ah! ¡A ver! ¡Help! ¡Leon! ¡Otra vez, maldito! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Uf! Si se mete por la puerta, ¡ya fui! ¡Ja, ja, ja! A ver, ahí está ¡Ja, ja! En la cabeza A ver, este maldito weón A ver, en la cabecita En la cabecita, para que se muera toque ¡Ah! ¡No se muere! ¡Tres varitas más! ¡Ahí está! ¡Muérete! ¡Oh! ¡Basura! ¡Adiós! ¡A ver, el maldito monje rojo! ¡Otra vez Ashley, por dios! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, que no le dispares a Ashley, ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Casi le disparo a Ashley! ¡Ja, ja! ¡Casi le disparo a Ashley! ¡Casi le disparo a Ashley! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, amigos! ¡A ver, amigos! ¡Estamos ahorita en una situación crítica! ¡Ashley! ¡Cogedlo! ¡En la cabecita! ¡Y no me quedan más balas de la, ah! ¡De la rifle! ¡Maldición! ¡Así que tenemos que usar ahora la metralleta! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía que ese mal! ¡Ah! ¡Le disparé a la Ashley! ¡Que apenas con una balita se murió! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora otra vez tenemos que iniciar el juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¿Listo o no? ¡A usar el, el rifle! ¡Vamos a, a ver si podemos usarlo! ¡La pistola para poder salvar a Alan, no? ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Cuidado que la dispares, ah! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Aạn o no! Dime, se queja ¡no! ¡A là! ¡D heb shot até, á villas! Apúrate, apúrate Uff Mete, mete Ahora si se murió A ver, apúrate, recargamos Quiero guardar balas para la La rifle, ¿no? Para guardar después A ver, a ver En el trasero En el trasero y se muere A ver, a ver, ¿quién más? Otra más, dos, tres, cuatro Cinco Wow, esta aguantó más, ¿ah? A ver, a ver Ashley, por favor, muévete, apúrate Muévete ¡Pero corre! Haz algo, por Dios Haz algo, Ashley Ok, amigos, ok, a ver, a ver Maldito, muérete Muérete Le meto como cinco balas Y no se muere Ahora si, usamos La rifle A ver Uy Otra vez Otra vez Casi disparo la Y siguen jodiendo acá, miren, ¿ah? Ahora se Se esconden A ver, a ver, a ver Ahí está ¡Ahí está! ¡Mátalo! En la cabeza Qué rico, miren, ¿ah? ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Ahí está! ¡Oh, fallé! ¡Miren! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay, no! ¡Se va corriendo! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Por poco y se va! ¿Ah? A ver, a ver Ahora Solo faltas tú, maldito ¡Listo! Dos más salieron, miren, ¿ah? A ver, a ver, a ver Recargamos ¡Oh! Tres más A ver Ahí viene otro Uno más A ver ¡No se caen esos cabrones! Ahí está A ver Me parece que A ver Falta uno, falta uno, creo Falta uno, ahí está, ahí está Ya te vi, ya te vi A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Una cabecita Otra vez la va a agarrar Ahí está Se murió Por fin ¿En serio? Anda, corre pues Ok, amigos Ya van casi 25 minutos 26 Así que Creo que aquí lo dejaré Para el siguiente capítulo Lo voy a guardar, ¿no? Así que No se olviden de comentar Votar like Un saludo Y hasta la próxima, amigos, ¿ah? Tenemos que ahora jugar con Ashley ¿No? Así que nada ¡Adiós! 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 ¡Adiós!